Nicole Gatti Tengo mis sentidos en alerta Por si vienes otra vez con tus falsas promesas Una mentira y te cierro la puerta Yo no aguanto más Solo quiero hechos cuando te aparezcas Si no date la vuelta Si lo que quieres es una oportunidad Te la doy pa' convencerme Pero basta de hablar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No sé si te esperabas ni una llamada Haría que lo nuestro fuera a cambiar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No juegues con mi calma que eso me mata Así que pruébame que vas a cambiar Será que esta vez es la buena Espero tus labios no mientan Y si vas entero recuerda Que yo sigo a verla Sueno tan exigente Pero entiendo que el pasado sigue presente Baby no prometas bajarme el sol Que la luna está más cerca si es tu intención Me dices tú has cambiado Que el cielo se ha nublado Desde que me besaste la última vez Juraste que lo nuestro tiene remedio Que yo te vuelva a creer Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No sé si te esperabas que una llamada Haría que lo nuestro fuera a cambiar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No juegues con mi calma que eso me mata Así que pruébame que vas a cambiar Si lo que quieres es una oportunidad Te la dejo pa' convencerme Pero vas a diablar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No sé si te esperabas que una llamada Haría que lo nuestro fuera a cambiar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No juegues con mi calma que eso me mata Así que pruébame que vas a cambiar Blah, blah, blah Blah, blah, blah